No voy a dejar que sufren el riesgo mío No voy a borrarme mi alma a pasión ¡Hoy vienen a las mujeres que andan vistiendo! Estas se las saben en la casa con los asos ¿Se escucha bonito? ¿Cómo dice? El raturrí, El Celino Sánchez En vivo por aquí, con el compote de hoy No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la vida No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza No voy a borrarme mi alma a la cabeza Y el amor Y el amor Y el amor Y si no hay otro amor Porque mi corazón Orirá por Que la gente se grita Esta es la hora que nos ayudan a cantar Que queremos que nos escuchen a nuestro local Zacatecas Ustedes se la saben Y nos acompañan a cantar Las que se escuchen bonito Como dicen Que vives en la botella Se ha llegado Alguna de puerta trinta El alma del mar Inventida Eso que bonito Sube Eso que bonito Sube la suerte Al principio dijiste Que ya que venía La suerte Que venía 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 Que venían Que venía Te ha llegado Y la EEUU Que venía ¡No es Me ha deseado En ac kilograms Chico